El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas, por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. Algo interesante, en la calvicie, perdone a los hermanos europeos, la calvicie se parece normal en una, es una enfermedad en Europa, casi todos son calvos, y esto es por las cosas que comen, mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos, porque no comemos otras cosas, pueden verme a mí por si acaso. ¡Ja, ja, ja, ja! Tomamos Coca-Cola en la venta o la venta, pero cuando se tapa la taza del baño, compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos y ya está destapado la taza del baño. ¡Ja, ja, ja, ja! Señor presidente Evo, muchas gracias nuevamente por haberse tomado el tiempo. Tengo entendido que ha tenido una agenda bastante bien el día de hoy. Ha visitado el... Necesita traducción al alemán. Claro, y la papa holandesa, pues puede producir en tres meses, cuatro veces al año. Que esa papa holandesa con seguridad, tenga hormonas de pescado y de papa. Claro, Venezuela, Bolivia, de cultura, de vivencia, de las luchas por nuestros antepasados, somos antiimperialistas. Nuestros abuelos lucharon históricamente contra todos los imperios. Imperio inglés, imperio romano, contra todos los imperios. Este fue el video que comenzó a circular en las redes sociales hace un par de días, donde se ve claramente al primer mandatario, Evo Morales Aima, solicitar que se le ate los cordones de su calzado a uno de sus miembros de seguridad. Este uniformado atiende el pedido. Acá te ponte, está grabando. ¿Está grabando? Sí. Ha sido obligado. En este caso, sentí que estaba ocupado. Me acordaba, no sé si estaba hablando, primera vez se pasó eso. Si estaba, en teléfonos o estaba saludando, no me acuerdo, pero después de ver el video, estaba saludando. Y de golpe me he visto que estaba mi calzado desamarrado. Trataba de hacerme, pero me estaba saludando. Y alguien se dio cuenta que quería arreglarme, pero estaba saludando. Inmediatamente apareció arreglándome. Yo no he podido elevar, pero me fiel. Yo estaría casi segurísimo con un 60, 70 por ciento, seis divorcios, por culpa de la novela. Son reflexiones pronunciadas no por cualquier ciudadano, sino por un presidente, que ha sido nombrado diez veces doctor honoris causa, por universidades en todo el mundo.